Hola chicos, voy a explicarles ahora cómo se dibuja, digamos cómo se toma el pilot para dibujar una línea recta y cómo se toma para dibujar, por ejemplo, un círculo. Me queda un poco incómodo la posición de la cámara, pero bueno, vamos a tratar de lo mejor posible para que lo puedan entender. Voy a hacer líneas rectas, entonces al hacer líneas rectas voy a sostener el pilot con estos tres dedos, con estos tres, con el pulgar, con el índice y con el central y voy a dejar el anular y el meñique por ahí sueltos. Estos dos van a estar apoyándose en el papel. Vamos a ver si está bien enfocado. Y aquí vean que yo estoy en realidad sosteniendo solo con estos dos la parte del centro, pero la punta del palo la estoy dejando libre. ¿La ven? Ahí está dejando libre. Entonces, de esa manera casi acostado es que se dibujan las líneas rectas. Ahí ustedes no las ven porque son muy suaves. Voy a hacerlo con otro pilot para que lo logren ver mejor. Entonces aquí, vean que hago la línea recta. Casi acostado, ¿lo ven? Casi acostado. Y es importante que se fijen en esta parte. Esta parte está tocando el papel. Está, estoy como si estuviera recogiendo boronas de pan en la mesa, ¿verdad? Entonces aquí, aquí, mi codo está en el aire. El codo está en el aire. Ahora, esto, con respecto, ¿ven? Que está completamente acostado. Esto está acostado. Esto está tocando. Y si lo vemos de este lado, el meñique está completamente, toda esta parte está acostada en el papel. Y este a veces toca y a veces no, dependiendo de qué tan lejos esté de la punta. Y mi codo está levantado. Ahora, si lo que tuviera que hacer es un círculo, ¿verdad? Es un círculo. Entonces tenemos que poner, ya voy a cogerlo más fuertemente. Vean, ya no es acostado, sino que ya es de aquí de la punta, pero nunca en el aire. Nunca dibujen en el aire. Entonces, en este caso, yo sigo apoyando esta parte. Entonces, está apoyado esta parte y la punta. Ven así. No sé, vamos a ver si lo ven. Ven. Está apoyado todo esto. Y la punta. Entonces, voy a comenzar a hacer una espiral para que se den cuenta. Entonces, no levanto. Vean, aquí está en el aire. Yo no estoy en el aire, estoy aquí. Pero no estoy pegada porque mi codo está levantado. Entonces, vean cómo yo puedo mover porque está el codo levantado. Si yo tuviera el codo, ahorita lo estoy pegando. Mi codo está pegado ahorita de la mesa. Entonces, me trago. Entonces, no puedo agrandar ni puedo hacer algo pequeñito, sino que es solo lo que me da el codo. Pero si yo levanto el codo como ahora, entonces yo pongo esta punta aquí. ¿Verdad? Aquí. Esto lo apuesto. Y comienzo a hacerlo pequeño. O sea, de pequeño a grande. ¿Sí? Esto. Esta es otra tarea que les estoy dejando ahora porque necesitaba explicarla antes. Y vamos a... Esta es del centro hacia afuera. Ahora vamos a hacer de afuera. De afuera. Igual. Esto, ¿verdad? Esto pegando. Pero, y esto perpendicular, perpendicular, aquí en 90 grados, voy a coger de afuera para adentro. Y esta es como se dibuja todo lo que es redondo. Si quisieran dibujar círculos, simplemente hacen esto. Con el codo levantado, esto perpendicular. Y todo esto ha recostado acá al papel. Siempre esto lo está tocando, esto está perpendicular. Y de esa manera mantengo el equilibrio. Nunca dibujan así en el aire. Nunca. Siempre, tanto líneas como círculos, estoy pegando acá esta parte de la mano. Bueno, muchas gracias.